Y la bendición de Dios sobre nuestra tierra, sobre Nogales. Hoy no es un día común, hoy es un día de oración, donde cada corazón busca conectarse con algo más grande. Este día declaro bendiciones para todos los bienvenidos de Nogales. Hoy en este día, que Dios bendiga a todos los vendedores de fritos de Nogales. Buenas tardes, yo soy la doctora Damaris y la licenciada Carolina. Estamos bendiciendo de todo corazón a todos los médicos y enfermeros de nuestra bella ciudad de Nogales. Este día declaro bendición a todos los supervisores de la industria maquiladora de Nogales. Hoy este día queremos que Dios bendiga a todos los aborreteros de Nogales. Que Dios los bendiga. Oramos para que se sigan abriendo puertas de bendición. En Nogales sonora, como puerta de entrada hacia los Estados Unidos. Señor, tú eres quien abre puertas que nadie puede cerrar. La llave está en tus manos. Abre puertas de ingreso, puertas de trabajo. Y que en el nombre de Jesús, declaramos cielos abiertos y la bendición de Dios sobre nuestra tierra. Sobre Nogales, sobre Sonora, sobre México. Nuestro Señor Jesucristo en este glorioso día y decirte, Iglesia, sal, predica el Evangelio, habla las buenas noticias, sana a los enfermos, libera a los cautivos, lleva la paz en medio de la tormenta. Iglesia, alza tus ojos y mira, porque el tiempo de una grande cosecha para Nogales, hoy ha comenzado. ¿Cuántos dicen aleluya? En los mejores escenarios de diferentes partes del mundo y de Latinoamérica. Recién vienen de Sudamérica directamente a Nogales, Miel San Marcos. Jesús, el rey de los rey, el rey de los rey, el rey de los rey. ¡Jesucristo, Cristo, Jesús! ¡Jesucristo te perdona! ¡Jesucristo te perdona! ¡Jesucristo vendrá otra vez! No como me alegamo de la Iglesia, porque es poder de Dios. ¡Jesucristo, Señor! ¡Jesucristo, Señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Hombre por más en mi generación! ¡Fuego que arde no podemos callar! Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El teléfono quiero ver hasta donde llega la hermosa gente de aquí de Sonora Todos, todos, todos Esta noche no se trata de miedos a nuestros Esta noche se trata de levantar el nombre de Cristo Jesús El nombre Que somos sobre todos los nombres El nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Alguien dice amén? ¡Sí! La luz de Cristo con fuerza con fuerza todos Un, dos, tres Yeshua Jesús, 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 Jesús Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, oh poderoso, grande, eres increíble A ver, yo quiero que acude de la persona que tiene nada, dígale Qué guapo, qué guapo estás hoy, qué bueno que veniste hoy esta noche ¿Alguien vino a lograr mis hijos esta noche? ¿Alguien trajo fuerzas esta noche? ¿Están listos? A ver si es cierto, a ver si es cierto Y yo iré para dormir a Dios te iré Y tu palabra caminaré Y solo por ti Hasta verte cara a cara En mi casa se veremos al Señor No importa lo que esté pasando allá afuera La iglesia está en pie ¿Alguien lo puede decir fuerte? Que lo escuche Yo iré Y 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 yo iré Vamos a subir el número una vez más Escuchen fuerte Yo iré DJ, me sentirei Y tú y yo Dimey, te canta más Dimey, mi distruna Y si funcione, se alegrá Dimey, a un orador Dimey, a un orador Ando mi se es ja tú, no se te eno Fie-je, alegrí, alegría Fie-je, alegría Fie-je, alegría Fie-je, alegría A tu vida, mieursa Que Kücumelidad Lo soñero Sé la animación De mi vida Que soy su memoria A tu vida, mi因ía A ver todos, 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 júbilo, júbilo Júbilo, júbilo, júbilo Las manos en alto, júbilo Júbilo, 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 júbilo En la casa de mi padre hay espacio para Hoy venimos como mexicanos, hoy nos sentimos parte de esta región Les amamos, ya les extrañábamos, extrañábamos México Esta es nuestra casa, perdonen, pero aquí vive el Señor Aquí vive el Rey de Reyes, México es de Cristo Hay espacio para los animales, hay espacio para esta misión Júbilo, júbilo, en la casa de mi padre hay espacio para Vamos, vamos, sigue el piano A ver esa trompeta, vamos, vamos A ver, Cristo, aquí en la Vigia Compartirle dos verdades Número uno, la presencia de Dios está en este lugar ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo sabe? Sí Y número dos, la gente más hermosa, más alegre de todo México Está aquí en Nogales ¿Alguien ha escuchado a los que están allá atrás? ¿Alguien ha escuchado a los que están allá atrás? ¿Están bien allá? ¿Verdad que no hay frío? ¿Verdad que la gloria de Dios está en este lugar? ¿Verdad que los libres estamos aquí para exaltar a Jesús? Gracias, hermano, vamos, arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cinco, doctor? ¡Vamos, allá, arriba! ¡Vamos, allá, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para anunciar tus maravillas Para decirle a su honora Hay esperanza en Jesús Para decirle a México Hay esperanza en Jesús Para levantar las manos Es decirle Señor Solo tú eres santo Solo tú eres digno Y hoy esta nación se humilla Solo a ti No es con vuestras fuerzas No es con vuestro conocimiento Es en el nombre de Cristo Jesús Que mi casa será sana Que mi matrimonio será restaurado Que mis hijos serán restaurados Es en el nombre de Cristo Jesús Que todo cáncer se va Es en el nombre de Cristo Jesús Que toda tristeza desaparece Es en el nombre de Cristo Jesús Que las tinieblas huyen Es en el nombre de Cristo Jesús Es en el nombre de Cristo Jesús Que los demonios huyen Y es en el nombre de Cristo Jesús ¿Dónde está mi victoria? ¿Dónde está mi victoria? Que mis hijos Políticos siano Abre tus ojos Políticos Tiro No es con juro Que él rompto No es con juro No es con juro Yo voy a celebrar Este milagro Que Dios ya hizo Son milagro Nos con juro Vamos a celebrar Ese milagro Que Dios ya hizo Así que dice Amén Altén dice Amén Plato para celebrar Ese milagro Que Dios ya hizo En casa Pasan a mí ¡Libre! 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 ¡Aquí se le va a soledad! ¡Se rompe cadena! ¡Se rompe cadena! Amamos tu presencia, oh Dios Si tenemos su presencia, podemos decir, Señor, Tú eres mi pastor Y Tú no me faltarás Alguien puede levantar sus manos y decirle, Señor, gracias Por estar conmigo en la angustia, en la enfermedad, en la tormenta, en la prueba Tu presencia nunca me ha faltado Y Tu presencia nunca me faltará Porque Tú prometiste estar con nosotros Todos los lugares dicen Amamos Tu presencia, oh Dios Que se escucha hasta el cielo Amamos Tu presencia, oh Dios Tu presencia, oh Dios Amamos Tu presencia, oh Dios Hay personas aquí, luchando con enfermedades Con cáncer Luchando con alguna situación muy complicada Queremos orar por Ti Hay personas con pensamientos de muerte Queremos orar por Ti Hay personas que estos días Incluso algunos se han querido quitar la vida Y hoy vinieron a esta reunión Y tal vez dices, yo no sé ni por qué estoy aquí Me invitaron Y un montón de locos gritó Les aleluyas Pues aquí está la gloria de Dios Él te sostendrá Él te sostendrá Él te sacará adelante Y mirará su gloria